... Tuve la enorme suerte de poder ganar un concurso que me parece, no sé si se ha dado en otros lados, no sé si existen antecedentes, no seguramente, no sin duda acá en el país, de haber ganado un concurso en donde un grupo de empresas relacionados con el cine decide producir íntegramente la película de un proyecto ganador de un concurso. En ese sentido, siento que tuve una suerte enorme, un privilegio realmente que agradezco y no puedo dejarlo de agradecer y no voy a dejar de agradecer nunca porque no solo se me dio la oportunidad de dirigir un proyecto mío con todas las posibilidades que daba la producción o el presupuesto de la película, sino que además lo pude hacer con absoluta libertad. Cuando recibí el guión de Nueve Reinas, que en ese momento todavía no se llamaba Nueve Reinas, lo pude leer muy rápidamente, cosa que para mí es altamente significativa porque creo que la primera lectura es muy importante y si uno se detiene en esa primera lectura para volver a retomar y demás, es complicado. En este caso me pasó que me lo devoré, me gustó mucho que se tratara de un cuento, un cuento en el amplio sentido del término, no tiene bajada de línea, no pretende tener connotaciones de tipo sociopolítico-económicas, más allá de las que normalmente la cotidianidad y la realidad pueden acercar, pero me gustó eso, simplemente me gustó que se tratara de un cuento que empieza y termina y en el que uno puede encontrar las significancias que quiera, pero me gustó esa simpleza, entre comillas, del guión, a pesar de que no es precisamente un guión simple, es como una especie de ajedrez. El director de esta película es Fabián Bielinski. Tuvimos una serie de charlas y para mí fueron así como, más allá de muy piolas, fueron así como muy... Me alimentaron mucho, creo que el personaje ya de entrada empezó a crecer por lo menos en mi cabeza y en mi sentimiento a partir de las charlas con Fabián que tenía muy clara la historia porque la escribió él y la conoce mejor que nadie. ¡Gracias por ver el video! Yo soy Leticia Brediche y mi participación en Nueve Reinas es cuando los chicos entran al hotel. Uno de ellos es mi hermano, que... Bueno, esto es una historia mía, pero yo estoy segura que Valeria, mi rol, lo admiró muchísimo y lo admira en algún lugar todavía desde chico. Siempre le pareció el hermano mayor que todos adoramos. Yo lo digo porque tengo dos. Y hermanas tengo, no hermanos. Pero, bueno, Ricardo, mejor dicho, Marcos, era para Valeria eso. El hombre, todo. Y cuando se mueren los padres, se manda lo que nadie espera que haga un familiar. esas cosas que en la familia uno no las dice o no las cuenta porque parecen increíbles, porque dan vergüenza, porque no te las puede hacer un familiar, porque no te las puede hacer alguien de tu sangre. Y en este caso lo hizo. ¡Gracias! 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 Bueno, yo no había laburado nunca con Ricardo, pero tenía muchas ganas de laburar. A mí cuando Fabián me dijo que lo hacía Ricardo, me pareció maravilloso. Tenía muchas ganas de laburar con él. Había visto muchos laburos de él y me parece un tipo interesante como actor y me parecía interesante también, me parecía, no, me parece un tipo interesante como tipo, cómo encara su carrera, cómo fue haciendo con su carrera. Me parece un tipo así para respetar y para observar. ¡Gracias! ¡Gracias! La filmación fue fantástica, pero hay una cosa que especialmente me llamó la atención de este equipo en general, que es que todo el tiempo estuvimos todos con los pies en el mismo plato y yendo de alguna manera hacia el mismo lugar, todos interesados en cumplir con las cosas que habíamos planeado. Y creo que de esa manera se aprovechó muy bien el tiempo de trabajo. No hubo grandes zonas de dispersión, más allá de que tuvimos incluso algunos inconvenientes en el medio físicos. Yo creo que fueron bien sorteados precisamente porque estábamos todos con el objetivo muy claro y fue un placer. Bueno, más allá no voy a repartir flores con respecto al equipo, pero la pasamos muy bien porque además creo que nos divertimos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! No, el equipo técnico es bastante mala onda y lo único bueno que van a organizar es un partido de fútbol. No, bien, bien. Con algunos ya había laburado, con la gente del equipo técnico los conocía de alguna otra película y algunos no. Y bueno, este es el primer laburo, pero la verdad que es bárbaro, bárbaro. Me parece que el laburo en esta película también se ve... lo disfruto por el laburo con la gente que labura en la peli. Me parece que es así como gente que tiene muchas ganas y le pone mucha energía al laburo y eso es fundamental. ¡Gracias! 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 Me parece que el tema está en no cerrarse. Me parece que el tema está en entender qué era lo básico de la escena y qué es lo que está apareciendo nuevo que aporta a esa esencia de la escena. Me pasó varias veces y me pasó varias veces de fascinarme con lo que estaba pasando, con ese paso desde la palabra escrita a la palabra dicha con la imagen fantaseada a la imagen real y darme cuenta de que era diferente pero era tan buena o mejor que lo que estaba previsto y que tenía esencialmente tenía la ventaja de la verdad, de que eso era lo que sí sucedía, de lo que podía suceder y de lo que los actores sentían que podía suceder en esas circunstancias. Eso fue fantástico. Fue como cambiar de mundo. Del mundo de la teoría al mundo de la práctica. Música Lo más interesante de Valeria me parece que fue, me parece que es la actitud de de no bajar la guardia en ningún momento con este hermano, de hacerle frente por más que el hermano la quiera matar. Se lo dice en algún momento. ella también quiere mostrarle a él que ella también lo puede matar. Son dos fuerzas peleando pero es un hombre contra una mujer entonces esta mujer necesita tener su masculino todo el tiempo y se ve en lo dura y en lo triste que esta chica lo pasa. Música El personaje se llama Federico es el hermano de Valeria y de Marcos que son Leticia y Ricardo. él trabaja con su hermana y él está con su hermana Marcos no lo ve nunca. Tiene a Marcos su hermano mayor como referente como ídolo y en realidad es un chanta y él lo niega Valeria se lo dice él lo niega todo el tiempo no le quiere reconocer hasta que él se lo confirma por intereses personales suyos de Marcos. Esa confesión parte de su hermano hacia él que bueno es como una piña en la cara dura fuerte pero que en cierto modo lo hace crecer. Son muy divertidos chistes todo el tiempo muy graciosos me reí mucho y bueno más allá de que son muy buenos actores todos y que me apoyaron en todo momento en el poco tiempo que estuve pero la pasé realmente muy bien. ¡Suscríbete al canal! Uno escribe una escena, la imagina, la concibe, tiene una idea en la cabeza. Llega el momento de concretarla y volverla algo real. De pronto el escenario no es el que se fantaseó, sino un escenario que responde a eso, pero es otra cosa. Los actores, en algunos casos uno escribe con actores en la cabeza, en otros no, pero los actores ahora sí son personas reales, con una ropa real en una situación real. Y me parece que la dificultad o el punto preciso es poder entender que lo que está pasando es aquello que uno escribió, pero mejor, adaptado a las verdaderas circunstancias, con la carga ya de lo real dentro de la escena, que es una posibilidad, o por el contrario, defender a muerte el libro dándose cuenta quizá de que lo que está pasando no es aquello que debería estar pasando y torcer las cosas hacia la vertiente original. Ahora, ambas cosas pueden pasar. La dificultad es saber cuándo es una y cuándo es otra. En general, lo que me pasó a mí en la película, y fue muy enriquecedor, es lo primero. Esto es que una vez puestos en el terreno, lo que se había fantaseado no era más que una fantasía. Y ahora estaban ocurriendo cosas diferentes o nuevas, que eran lo que verdaderamente tenía que ver con lo que estaba pasando y que era lo que debería pasar. Y acepté eso, traté de entenderlo, recibí el aporte de lo que significaba la puesta en escena y seguí ese camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo menos para los actores que trabajan como trabajo yo. Me río porque cuando menciono la palabra trabajo siempre me causa gracia. Pero yo normalmente tiendo a buscar dentro de mí características que puedan ser comunes con el personaje para potenciarlas y desarrollarlas y permitirme el libre juego de llevar eso hasta los extremos necesarios. Y en este caso, en combinación con Fabián, optamos por un camino inicial que era probar cambiar un poco el aspecto externo mío para ver si nos aproximábamos más al personaje y creo que nos funcionó bien. Y a partir de ahí empezamos a divertirnos con la idea de permitirnos que este personaje fuera todo el hijo de puta que tenía que ser. Más allá de que de golpe uno hasta se podía llegar a encariñar con él precisamente porque no se puede ser tan hijo de puta. Tiene cierta dosis de valentía ser tan malo. Más allá de que no se puede ser tan malo. Bueno, me llamo Ignacio Abadal y soy de España, de Barcelona concretamente. Y he tenido la suerte de que me seleccionaran para interpretar el papel de Vidal Gandolfo en la película Nueve Reinas. Realmente es una experiencia porque nunca había cruzado el charco y ha sido muy agradable hacerlo. Yo incluso pienso que a veces cuando algún actor, no solamente argentino sino francés o italiano o alemán o cualquiera, vienen a España, parece que se ven obligados a explicar que les encanta la comida, que les encanta la gente, que les encanta el equipo. Y a mí, como espectador, me da una cierta vergüenza. Pero tengo que reconocer que en este caso yo me veo obligado a decir exactamente lo mismo que dicen muchos de los actores que vienen a España. O sea que el equipo extraordinario, el ambiente fabuloso, el ritmo de trabajo serio y al mismo tiempo completamente distendido, nada, estoy en el mejor de los mundos. Espero que esto no se acabe, que dure mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.